Metros finales, 10 metros finales, 5, 4, 3, 2, 1, finalísima Esto hay que festejarlo, esto hay que festejarlo papá, se terminó la campaña 2016 de Soja A festejarlo papá, a festejarlo para esto, esto yo lo voy a festejar, no, para, para un poquito, para Ya lo voy a festejar, ¡vamos! ¡Vamos! Que tengo miedo en perderte alguna vez, necesito aceptar que Dios jamás pase para tener mi vida Es locura, debe ser que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo si me vuelvo a engañar mi corazón? Yo sé que te amo, pero las mentiras que me vuelvo a hacer